Aliados y aliadas que han respondido al llamado al Pacto por la Educación. Como representante del Gobierno Departamental no puedo abrir este espacio sin reconocer y agradecer el compromiso que han asumido de sumarse a este propósito que nos hemos trazado con el Pacto por la Educación de Norte de Santander. Tomamos una decisión y ha sido transformar la educación que merecen nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Departamento. Y con ello transitar hacia los grandes cambios que requiere nuestra gente, nuestro país y el mundo. Quiero recordar en este espacio de instalación de la Alianza por la Educación a través de la celebración del día de ayer, entre otras cosas, del bicentenario de nuestra independencia y de la Constitución de 1821, la importancia que se dio a la educación en la primera Constitución, donde se planteó la necesidad en su artículo 55 de promover por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias, las artes y los establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulo y su comenta. Cierro comienzo. Que fue fundamental para la Fundación de Escuelas Públicas, que aportarían desde la educación a consolidar la República y formar ciudadanos. Es así como el primer gobierno republicano tuvo que afrontar los grandes retos iniciales de cobertura y financiación de estas primeras escuelas, en medio de un ambiente social, económico y político adverso. En esta primera Carta Política, fundante de la República, reconociendo la importancia de la educación, se contempló además, como uno de los requisitos para poder ocupar las más altas dignidades del país, ser profesor de alguna de las ciencias. Nuestro coterráneo y primer vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, dictó un decreto que es considerado el primer plan de educación primaria. Allí se reconoció que la educación pública era el medio más fácil para que los ciudadanos asimilaran sus derechos y deberes en la sociedad, siendo responsabilidad del Estado asegurarles la educación para contribuir a su bienestar y felicidad. Resalto esta palabra. Decreto que Santander justificó a partir de la medida tomada en el Congreso de Angostura, donde se planteaba que sólo las personas que supieran leer y escribir tenían derecho a ejercer el voto. Esto llevó a que la educación elemental se constituyera como un requisito esencial para hacer valer los derechos ciudadanos en el marco de un gobierno representativo. Es así como el Congreso de Cúcuta creó una comisión que presentó un proyecto de ley para fundar las escuelas de primeras letras en todas las poblaciones de la República. El resultado de estas discusiones fue la ley del 2 de agosto, donde quedó explícita la intención de dimensionar, abro comillas, la escuela como el plantel educativo más difundido, pues era el origen sobre el cual se cimentaban los demás conocimientos humanos. Rememorar esta historia es fundamental para que nuestra sociedad actual tome conciencia de la trascendental importancia que la educación reviste para el desarrollo sociocultural, ambiental, político, económico y para la construcción del futuro de nuestro departamento. Es la educación la que desarrolló las capacidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas y los forma en nuevas competencias, conocimientos, valores e ideales de comunidad. Es la educación la que genera conciencia sobre los derechos y deberes para el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable con lo público y fortalece la dignidad de las personas que conforman una sociedad. La seguridad aporta a la equidad, el desarrollo sostenible y al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy, con mayor determinación, nuestro gran compromiso como Alianza por la Educación es aportar a la construcción de un nuevo modelo educativo con visión al PEN de 50, que sea adoptado por el Pacto por la Educación. Es la instancia donde, de manera colaborativa, desde nuestros conocimientos, experiencias y disposición podamos co-crear y soñar que una mejor educación es posible y, entre todos y todas, construir al norte de Santander como una región educadora. Es una invitación a que reflexionemos como actores de la sociedad comprometidos con el departamento, el país y la casa común sobre el tipo de ser humano que debemos formar y, por ende, con el tipo de sociedad que necesitamos para afrontar, como señala la UNESCO. Abro comillas, las disfunciones ecológicas y tecnológicas y llegar al 2050 con un mundo en el que las personas convivan adecuadamente entre sí y con el planeta. Cierro comillas. Quiero reiterarles que este compromiso que estamos asumiendo en este escenario de la Asamblea Departamental con los actores públicos, privados, sociales, la cooperación internacional, donde estamos instalando este espacio participativo del Pacto por la Educación, no es con un gobierno en particular. Este, que conmigo a la cabeza, actúa como un actor más. Es con una sociedad, con la sociedad norte santandereana y, en especial, con las nuevas generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para construir entre todos y todas la posibilidad de que ellos y ellas puedan llegar al 2050 y vivir en el planeta que nosotros hemos habitado y disfrutado. El gran cuestionamiento aquí y que invito a que todos y todas nos hagamos como seres humanos, siendo madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos y hermanas en esas nuevas generaciones es ¿Cuál es el legado que queremos dejarle a ellos y a ellas? Para lo cual también debemos preguntarnos ¿Qué estamos dispuestos a hacer para gestar la transformación que la educación requiere en este siglo XXI? Si queremos dejarles ese legado, es un planeta seguro para la vida humana. Quiero, además, mencionar que este sueño de construir un modelo educativo para Norte de Santander, soportado precisamente en la construcción participativa y a partir de la suscripción de un gran pacto como sociedad, comenzamos a construirla con algunos de ustedes. Cuando en nuestro proceso para elaborar el programa de gobierno establecimos una metodología que nos permitiera escuchar a la comunidad. Algunos de ustedes están aquí. Recuerdo de manera particular a Hugo Cárdenas, a Valentín y a Fernando, entre otros. Y ese sueño, hoy, se hace realidad con la firma de esta gran inercia. Entre todos los actores, me hubiese gustado ver de primera mano a la cabeza de nuestras universidades, especialmente las públicas, porque son ellos los responsables, junto a quien les hablo, de ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes. Qué bueno fuera también que como sociedad, en el marco de estas palabras, entendiéramos que realmente como seres humanos y el mandato que cada uno ha recibido es buscar la felicidad, desde la mirada que cada uno tiene. El modelo educativo regional es un sueño, que solo puede ser realidad si entre todos lo construimos. La generación de oportunidades de las que hablamos nosotros se soporta precisamente en todos y cada uno de los pasos que damos diariamente para extenderle la mano a nuestros congénitos, a los ciudadanos de al lado, a nuestro propio. Las oportunidades son esa mano que se extiende para que alguien pueda subir un escalón más. Yo, como cristiano, como ser humano, he sentido las oportunidades en mi vida. Prueba de ello es precisamente el poder estar hoy aquí, como gobernador de Norte de Santander. A mis escasos años de edad, soñé con que la educación iba a transformar mi vida. Y fue precisamente la educación pública la que me permitió poder alcanzar este sueño. Y poco a poco, muchos de los que están aquí han sido partícipes de la construcción de ese sueño. En alguna parte de mi vida me los he encontrado. A veces me pregunto si debiera hablar de mi vida cuando intervengo como gobernador. Pero creo que la mejor manera para demostrar que es posible es contar lo que ha sido la vida de cada uno de nosotros y a través de las experiencias. Por eso, a quienes, a través de la educación, a los maestros, a las maestras, me han dado la mano para poder salir adelante, doy gracias. Las gracias es una virtud del ser humano que debe, entre otras cosas, hacer parte de este gran pacto por la educación. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un gran reto. Es un reto enorme. Tal vez es el reto más importante de mi gobierno. Y lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Apostarle a la educación, pocos lo hacen. Y cuando digo pocos, no me refiero a este conjunto de hombres y mujeres que desde su presencia aquí están demostrando ese compromiso. A quienes ejercen lo público, apostarle a largo plazo, a construir ciudadanía, a generar oportunidades en largo plazo y a transformar la sociedad, es seguramente una apuesta que los políticos no quieren en su ambiente. Muchas gracias. Este es un día muy especial para mí. Además, porque, pues, con todo y lo que usted pueda pensar, Liliana, usted sabe que siempre está en mi corazón. un agradecimiento muy especial por ser esa persona que un día creyó en mí y me dio una oportunidad, esa oportunidad de soñar. Y creo que no lo debemos nunca perder. Y este pacto debe tener también ese ingrediente. Permitir que los niños, niñas, nuestros jóvenes y adolescentes sueñen. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.